Hoy Mañana es ayer Tiempo para nacer Fuera de aquí Yo te he soñado ahí Desnuda como fue Hace años, mil Mil años ya Si, parado en la orilla El agua sobre mí En un sueño No, no me puedo mover Y mientras tú gritas Déjenme en paz No tiren más Lluvias blancas Sobre mí Rebasan sin parar ¿Quién me puede salvar De no morir? Esta lluvia quema Y no deja señal De calor Ni de dolor Y Me encuentro callado Sintiendo tormentas De calor De calor Pero esta vez Nos enterramos En refugios Donde no Quemen la piel Las lluvias Las lluvias Del sal Lluvia blanca Sobre ti Te hace el amor Trata de destruir Tu perdón Penetra en tu piel Tu sangre absorbe Sin dejar señal De dolor Lluvia verde Sobre ti Es lo que pides hoy Cubrir tu piel Sin tanto color gris Quieres salir De aquí Poner semillas Donde te amen más Marte quizá